Hoy me desperté con la ilusión de caminar a tu lado Oh Dios, cuánto dolor Yo ya me cansé de caminar y no encontrar el consuelo Y tú me lo darás Hoy descansaré de mi dolor Con el mirar en tu retrato de luz, dulce mamá Yo caminaré Siempre estaré a tu lado y no me detendré Y hoy me desperté con la ilusión de caminar hasta el cielo Y ve a mi mamá Y hoy me desperté con la ilusión de caminar hasta el cielo